Y vamos a probar este postre sensacional. Hola amigos, hoy se me antojó un postre delicioso, un postre fácil, sin horno, sin gravetina, que se hace en pocos minutos. Y perfecto, aquí tengo lo que viene siendo un poco de agua tibia, al cual le voy a agregar una cucharada de leche, canela molida, bastante. Corto medio plátano grande, y lo trituramos de a poquito. Agrego la siguiente mitad, cortamos y volvemos a triturar. Agregamos, agregamos cucharadas de yogur. Tomamos tres cucharadas, mezclamos. Le agrego un sobrito de stevia, aunque mi yogur tiene un sobrito, si el tuyo no lo tiene, agrega tres sobritos y ve probando que te quede muy dulcecito. También agregamos limón, jugo, el jugo del limón. Dos cucharadas de sustituto de crema para café, o si no, leche en polvo. Claro, con un excelente sabor que te encante, quedará perfecto. Y integramos perfectamente esta mezcla. Y con nuestro café tibio, agregamos nuestras galletas marías. Estas son tipo doradas, que le van perfecto. Y la ponemos al fondo. Unas capitas con nuestra deliciosa crema, que le va muy bien. Y de nuevo. Y seguimos con capas hasta terminar. Y por último, agregamos cacao o candela en polvo. Lo que te guste más. Y lo llevamos un rato congelador. Y vamos a probar nuestro postre maravilloso. ¡Guau! Ve nada más. ¡Qué delicia! Y queda delicioso con unas capas exquisitas, que te van a encantar. Con un sabor a café intenso. Y un jugosito de limón también. Con el sabor del plátano, que es una combinación perfecta. Y espero que disfrutes de este postre, que se hace súper rápido. Y que cada capa por capa, te da una sensación de sabores diferentes, que te encantarán. Gracias. Y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!